bueno entonces cómo les va a todos esperemos que para el momento que haya subido este vídeo ya mi canal esté perfecto ya tenga los vídeos perfectos o sea ya esté con todos los vídeos completos con la secuencia de orquesta a recuperar cosas y a descansar y a guardar mercancía pero no sé bueno les hablo que mi canal está teniendo dos días que me he probado con mi canal ¿me vieron? ayer los cerraron y luego me lo volveron a ver pero lo malo es que yo no sé qué pasa con los vídeos completos por kista ustedes lo tienen que buscar es por de arriba no les salen todos los vídeos yo no sé por qué yo no sé yo no sé yo no sé y si el Just FYI, if you need me, I'll be at the Ferris Station helping Morgan prep the barge. I'll be at the Ferris Station. Good! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.